Y algo importante que mencionas es, son 1250 semanas formalmente reconocidas o 750 o 1000 semanas que es a lo que llegaremos y me parece que son parámetros que no debieran ser difíciles de alcanzar, todos trabajamos en la vida por lo menos 25 años me parece, el tema es la formalidad y es algo que me parece que debiera preocupar al Estado, cómo hacer que la gente acceda a empleos formales en donde puedan estar cotizando al seguro social y por consecuencia puedan alcanzar una pensión y es algo que no se está buscando, no hay un impulso a la economía formal, no hay una forma de que se apoye a las empresas para que las empresas a su vez trabajen con empleos formales y creo que es algo que no se menciona mucho pero en los estudios donde se hacen estas modificaciones se habla muy claramente, hay una subcapacidad de los trabajadores para pertenecer a la economía formal y creo que esa es parte de la afectación más importante, ¿no? correcto, es uno de los grandes retos que están no solo en las agendas de las empresas sino de los gobiernos, el actual, los anteriores y los que van a venir, generar empleos, que el país sea atractivo, que lo es sin duda alguna, para que lleguen inversionistas y generen empleos. Si bien es cierto, se han dado proyectos importantes, tanto en el sector público como privado, pero la generación de empleos es un reto que siempre ha existido, en función de eso se generarán más empleos y el otro tema, la escala salarial, es decir, con qué nivel de ingreso cotiza la persona en el seguro social, porque en función de eso estará lo que ahorre para financiar su retiro ya una vez cumplido los requisitos, principalmente en la edad, o sea, a partir de los 60, 65, más los otros que mencioné, con lo que tenga ahorrado en su cuenta individual, con eso financiará los siguientes 30 años, 25 años o 20 años, que es la esperanza de vida que tiene una persona después de haberse pensionado, entonces es uno de los grandes retos, sí, se generan condiciones, sí, a veces parecieran insuficientes, un indicador que llama la atención, por ejemplo, es el de la informalidad, con los trabajadores que no están en un esquema contributivo de seguridad social o de pago de impuestos al Estado, y también las remesas, ¿no? Me parece que es un indicador que todos los gobiernos nos señalan, si bien es cierto genera recursos, genera consumo, genera ahorro, pero son empleos que no se están generando aquí, en el país, son mexicanos con nacionales que tienen que buscar otras oportunidades formales o no en otros países para generar ingresos que tenga la familia o recursos para sobrevivir. Entonces, la estadística, por ejemplo, del Seguro Social de los casi 22 millones de trabajadores que están formalmente inscritos en el régimen obligatorio, si lo comparamos con la estadística de trabajos informales, pues la separa, la supera, perdón, por una cantidad igual o un poquito mayor. O sea, hay más de 25 millones de personas que están en la informalidad en un esquema no contributivo de impuestos, de un esquema de seguridad social, y que incluso, como lo señalabas, Jaime, pudieran tener acceso en algún momento a un esquema de pensión o de subsidio que genera en el Estado a través de programas de becas, de apoyos, de beneficios, y que a lo mejor en toda su trayectoria laboral, activa, no formal, pues no aportaron para un esquema de seguridad social, pero sí van a tener un beneficio, llámenle como quieran, pensión, subsidio, beca, etcétera, y que eso también genera un gasto en el Estado. Gasto que se tiene que financiar con la recaudación de recursos vía impuesto. Sí, totalmente, totalmente, digo, no hay otra forma de hacerlo. Hay por ahí mecanismos para acceder a mejores pensiones, se menciona mucho en redes sociales, todo el mundo sabe y todo mundo conoce aparentemente, ¿no?, de la mecánica. Me gustaría que nos platicaras de esta mecánica para incrementar el monto de las pensiones, particularmente en el esquema del 93, el otro, lo dijiste en algún momento, depende mucho del trabajador. Pues a veces no nos preocupamos tanto en nuestra vida activa de qué hacer cuando termine la vida laboral. Creo que es una preocupación que debiéramos tener muy presente todos los que estamos trabajando. En algún momento pues hay una línea descendente en nuestras capacidades laborales, nuestras capacidades productivas, y también es signo de que una economía es avanzada el hecho de que las personas se pensionen más jóvenes y que se pensionen mejor. Nos falta ahí, me parece, nos falta en el país. Pero bueno, finalmente, en este esquema del 93, en el cual todavía estamos muchas personas, por ahí de los cuarenta y tantos años, casi 50 y un poco más, pues todavía accedemos o podríamos acceder a este tipo de pensiones, porque trabajamos antes del 97. El requisito, me parece, es una semana, por lo menos, ¿no? Entonces, sí. Se puede acceder a buenas pensiones, por lo menos en tanto esto subsista en estas condiciones. ¿Cómo es ese mecanismo para lograrlo? Claro que sí, Jaime. Efectivamente, uno de los grandes temas, o para mí el tema neurálgico, alrededor del que tendría que girar toda la parte de pensiones, es la tasa de retorno. Tasa de retorno, tasa de reemplazo, tasa de recuperación, que se traduce en el ingreso. Ingreso como pensión, y hay que compararlo con el ingreso que recibía la persona como trabajador. Ya una vez que se pensiona, ya el ingreso que reciben no es un salario, es una pensión. Entonces, ese comparativo entre el ingreso como pensión, entre el salario que recibía, hay estudios o hay métricas que comparan el ingreso mensual o el ingreso anual, yo recomiendo que se haga sobre el ingreso mensual. Entonces, eso va a resultar en un cociente que se exprese en porcentaje, y la idea es que ese ingreso que ya se reciba como pensión sea muy similar al ingreso que recibió una persona cuando era asalariada. De manera que mientras más se aproxime a ese ingreso que recibía al mes, la pensión será más atractiva. Es decir, alguien que, por poner un ejemplo, recibe en este momento 30 mil pesos de ingreso nominal mensual, y si se pensiona con esa misma cantidad, su tasa de retorno será del cien por ciento. Eso es a lo que todos debiéramos aspirar, ya sea ley anterior o ley nueva, y es uno de los grandes retos. Que esa tasa de retorno, tasa de reemplazo, se aproxime al cien por ciento, o incluso sea muy cercana al cincuenta por ciento. La otra realidad es esa, la tasa de retorno promedio en el país es de un treinta y seis o treinta y siete por ciento. Es decir, la persona, una vez que ya se pensiona, disminuye el ingreso en esas proporciones, en un setenta por ciento. Dependerá de muchos factores. No hay una receta de cocina, no hay una fórmula que aplique para todos. A lo mejor la frase ya está muy escuchada, muy mencionada, pero es un traje a la medida. La historia laboral de cada uno de nosotros es distinta. Cada quien ha trabajado en distintas empresas, con distintos salarios, con distintos puestos. Entonces, el caso de una persona no es igual al de la otra. Cada quien tenemos una trayectoria salarial distinta. Entonces, la tasa de retorno es a lo que todos tendríamos que aspirar. Próxima al cincuenta por ciento, cercana al cien por ciento sería lo ideal. Y aquí también hay otra fórmula que no falla. Hay ingresos no tan elevados, no tan, vamos a poner un parámetro arriba de cincuenta mil pesos. Ingresos que se despegan de los cincuenta mil pesos, la tasa de retorno va a caer mucho. Esa es una realidad. Y ingresos por debajo de cincuenta mil pesos, es probable que se alcance una tasa de retorno del cien por ciento o incluso arriba del cien por ciento. Esa también es una una fórmula que está aprobada, está comprobada, combinando los diferentes, las diferentes variables que platicamos. Semanas de cotización, histórico salarial, el ahorro que se tenga en las Afores. Combinando todo eso, las tasas de retorno van en esas en esas propuestas. Ok, ¿qué tanto queda al arbitrio de la vida, el monto de la pensión? ¿Qué tanto podemos hacer una planeación y desde cuándo sería conveniente? En cualquiera de los dos esquemas o en los dos esquemas de manera diferenciada. Correcto. Aquí el punto es, mientras más se anticipe, es mejor el resultado y la toma de decisiones. Muchas veces las personas, como señalabas hace unos minutos, se empiezan a preocupar por este tema ya muy cercanos a los sesenta años y a lo mejor ya el tiempo está muy, muy próximo, que las personas se pensionen, regulan los requisitos. Entonces, mientras más lo anticipen, mejor van a tener un mejor espacio, mejor forma de encontrar información, de documentarse, de informarse, de planearlo. Efectivamente es un tema de planeación y no próximos a los sesenta años. Hay personas que a veces me consultan, me preguntan, oye, tengo sesenta y tres años, recibo esta cantidad de ingreso, quiero pensionarme con lo mismo. Y ya al ver el histórico, que eso pues ya no se puede cambiar, pues es muy complicado cambiar la realidad ya cuando el tiempo está encima. Mientras más lo anticipen, mejor. Hay opciones para que esto suceda. Por ejemplo, hace rato lo comentabas, para mejorar la pensión, ya sea en un esquema o en otro, la modalidad cuarenta funciona bastante bien. Tampoco es una receta de cocina, tampoco les funciona a todos. Hay que analizar cada caso, cada situación, lo pueden optar una u otra modalidad, una u otro esquema de pensión, ley anterior o ley nueva. A quienes más les funciona, y eso también está comprobado, es a los de la ley del setenta y tres. Pueden mejorar la pensión por mucho, la tasa de retorno que platicábamos, se puede incrementar sustancialmente, y es una opción que está en la ley, repito, para los dos esquemas, pero para la ley del setenta y tres es para quien más le funcione. Sí, por los famosos promedios que juegan al final, ¿no? Tampoco es una fórmula matemática plana que resulta así como bien lo he estado mencionando, pero sí finalmente puede incrementar significativamente el monto de una pensión. Miguel Ángel, ¿alguna recomendación última que quieras hacernos? Estamos por cerrar el programa. Claro que sí, Jaime, con mucho gusto. Que anticipen la forma, en qué esquemas se van a pensionar, que revisen toda su documentación, que todos los datos estén correctos, acta de nacimiento, CUR, RFC, el número de semanas de cotización, que estén reconocidas en el instituto, que consulten su reporte de semanas cotizadas y que tomen la mejor decisión con el mayor tiempo posible de anticipación y que logren la pensión que están aspirando o a la cual desean aspirar, ya sea de ley anterior o de ley nueva, y que la tasa de retorno no la pierdan de vista, reducida ya en el ingreso que recibirán como permiso. Claro, claro. Y bueno, y particularmente que se acerquen un experto como tú que estás en esto y conoces y que pueden ayudarnos a acceder a una mejor pensión. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy en Diálogos Fiscales. Los esperamos la próxima semana en una emisión más. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, Jaime. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.